Dar a luz en medio de esta pandemia del COVID-19 es todo un reto. El temor a los contagios, si habría o no espacio en los hospitales, en las clínicas, en fin. Pero además de ser un reto, es una oportunidad para demostrar cuánta valentía tenemos y para demostrar de lo que somos capaces de hacer por darle una bienvenida amorosa y segura a nuestro nuevo hijo. Es toda una mujer valiente, Marian Cruz, valiente que en su momento mostró sus miedos y los compartió con los demás y nos hizo llorar a todos y pasó la prueba como una campeona. Con ella compartimos hoy como mamá de Arturo, mamá de Ricardo y la esposa de Juanra. Por lo menos así le dicen los amigos. ¿Cómo estás, Marian? Hola, hola. Feliz de la vida de poder compartir con María Elena, que es una persona muy especial para mí. Es un cariño heredado, aparte admirada, por supuesto. Y compartir, echa para acá, echa para acá. ¡Arturo! Compartir esta vivencia especial. Arturo se une por momentos porque estamos aquí jugando y viviendo esta nueva covidianidad, como le dijo el presidente y hemos tenido que asumir también. Y sí, fue una experiencia de vida que entiendo que nos ha marcado en lo personal, pero también en lo familiar. ¿Cuándo fue ese primer momento en el que te das cuenta que ibas a dar a luz en medio de estas circunstancias? Porque en diciembre estábamos todos en Belén con los pastores. Bueno, en febrero yo pedí mi licencia de maternidad en Antena Noticias 7. Y dije, mira, sí, para estar como más relajado, que todo esté punta en blanco, para Ricardo, que ahí viene. Entonces, como tomarme ese tiempo para buscar mi centro, ¿no? Y tú sabes que uno hace su plan, pero todo se puso de cabezas. Y tuve que, tuvimos que asumir la decisión de hacer una autocuarentena, incluso antes de que empezara, porque entendíamos que teníamos que cuidar todos los detalles, no podíamos dejar nada al azar. Así que yo he estado resguardada bastante tiempo. Tus mayores miedos antes de, antes del parto, ¿cuáles eran? ¿Qué? Tú lo compartías y siento que me leías la mente en ese momento porque es una realidad. Yo decía, ¿cómo sabemos si el sistema de salud de República Dominicana va a poder dar abasto? Y era la pregunta, ¿y si yo no consigo un centro de salud donde dar a luz a mi hijo? O si yo, si todo el sistema está colapsado. Yo llegué a un momento en el que dije, deberíamos de buscar alguna clínica alterna, porque si todo se llena. O hasta yo dije, ¿y si quizá yo debería de pensar que si el caso es extremo, dar a luz en la casa? O sea, la cantidad de ideas que me pasaron por la cabeza, María Elena, fueron preocupantes. Pero cuando se trata de tu hijo, tú dices, no, espérate, yo no quiero contagiarme, yo no quiero contagiarlo, tenemos que garantizar la seguridad. Quizá en ocasiones extremas, medidas extremas, ¿verdad? Claro. No es necesario, pero toda esa línea de pensamientos estuvo. Y te digo que yo creo que viví hasta ataques de pánico en su momento, porque cuando tú no tienes respuestas, se genera mucha ansiedad. Imagínate, toda embarazada tiene temores. No es bueno decir esto, pero es una realidad. Uno dice, vendrá sano, nace todavía y uno quiere contarle los deditos a ver si están completos. Son temores. Todavía ha nacido y uno está chequeando a ver si respira. Imagínate con lo del COVID. O sea, que te entiendo. Totalmente. Y dar a luz básicamente sola, no sola, porque Juan Rafael, mi esposo, estaba ahí conmigo. Y evidentemente ha sido un proceso de unión, incluso de pareja, todavía más aún de la que uno ya tenía. Pero entrar a la clínica sola y saber que vas a salir sin tu mamá, sin tu abuela, la mamá de Juan Rafael, nuestras hermanas, el papá de Juan Rafael, mis padres de la vida. O sea, todo ese esquema. ¿Qué fue lo que más te ayudó en ese momento? ¿Viniese de un médico, de un amigo? O sea, ¿qué fue lo que te dio fuerza? Porque hay momentos que uno toca fondo, pero de repente con ese mismo impulso, uno sale y busca aire en la superficie. ¿Qué te ayudó? Yo compartí mis preocupaciones con mis amigas, mis seres queridos, y hubo dos respuestas de manera especial de personas allegadas a mí que fueron respuestas de esperanza. Yo lo hablaba en mi grupo del colegio, y me decían que, y hubo una amiga de manera especial que me dijo, no, pero no lo veas como algo negativo, porque el punto es que tú dices, yo voy a traer a mi hijo al mundo en medio de una pandemia, y tú mismo te cuestionas como padre a dónde tú lo estás trayendo a vivir. Y yo lo veía desde la perspectiva negativa. Pero una amiga mía del colegio, Giselle, me dijo, no, es que tú estás equivocada. Tú vas a traer a tu hijo en un momento de cambio, y tú vas a traer a tu hijo a un mundo nuevo, a un mundo que está madurando, que está cambiando, que está aprendiendo. Y eso, la verdad, que me cambió la perspectiva totalmente. Y ese mismo día hablaba con Jesús Abreu, que es mi padre de la vida, y le decía, concho, que duro traer a Ricardo al mundo así. Y él me decía, no, 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 Ricardo va a hacer honor a su nombre. Va a ser un niño valiente, va a ser un hombre de bien, va a ser una persona de armas a tomar. La prueba no le va a quedar pequeña. Y cuando ellos me dijeron eso, fue eso mismo lo que me dice. Ese toque de esperanza, ese cambiar la forma de verlo. Y de verdad que a partir de ahí, mi perspectiva cambió. Y dije, no, yo creo que vamos a estar a la altura de todo esto, y vamos a hacer los cambios necesarios para que venga sano y venga bien, y todo va a salir bien. Y el marido, a veces los compañeros no quieren ni entrar a la sala de partos o a la sala de cirugía porque tienen terror. Juan Rafael, que le dicen Juanra a tus amigos, ¿verdad? Yo iba a tus amigos diciéndoles Juanra, Juanra. ¿Cómo se portó? ¿Qué rol jugó? Pues un rol importantísimo. Antes, durante y después también. Antes, porque yo tuve días bajitas, de energía, triste, y él estuvo trabajando desde casa, y eso me ayudó muchísimo porque era como ese, vamos arriba, te veo bajita hoy, ¿qué pasa? No, todo resuelto. Repasábamos la cosa para que todo estuviera en orden. Y eso es importantísimo. Aparte de eso, Juan es una persona muy positiva. Siempre una sonrisa en la cara. Yo te puedo decir muy pocas veces que Juanra se molesta. Es lo que te relaja mucho, y mis amigas lo saben, Alejandro es testigo. ¡Oh, Manra! ¡Míralo! ¡Hola, hola! ¡Miré, mire! ¿Estás hablando de mí, mi amor? Pero muy bien, cielo, muy bien. Así que, uf, no he contado nada. Yo de fresca, yo oigo a las amigas de Marían que te dicen Juanra, yo no sé si eso es reservado para los íntimos, pero yo de fresca te digo Juanra también. No, 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 de Juanra. Es cercano, te ayudo de la familia. Mira, y ella destacando el rol que tú jugaste, dándole ánimo, levantándola. ¡Qué reto, Juanra! Sí, sí, sí. ¿Cómo se portó esa chica? Muy bien, muy bien, excelente. Una campeona, una campeona, realmente. Sí, porque son unos tiempos muy diferentes. Ay, sí. Eso lo es. Y la cuarentena también, cielo, que como Juanra estuvo saliendo los últimos días reuniones, y luego fue que pudo ya estar en casa, tuvimos que hacer cuarentena. O sea, Juanra y yo tuvimos incluso en habitaciones separadas, por si él hubiese estado contagiado, garantizar que yo no lo contagiera. Después que pasó el tiempo y todo, nos dimos cuenta que todo estaba ok. Así es. Y después de superar esos miedos y eso, cuando le dan a Ricardo, o sea, se lo dan, yo no sé si fue él que lo tomó y te lo pasó a ti. ¿Cómo fue eso? ¿Qué ustedes sintieron los dos? Permítanos revivir eso. Dale, me muera. Bueno, yo... Yo tengo un videíto donde se le ve la lágrima en este momento. Que lo vamos a pasar. Sí, yo lloré y fue unas lágrimas de alivio, de felicidad, de satisfacción, de paz. Por fin, tanto esperar y yo tengo a mi bebé sano en mis brazos. Para mí eso fue como un catarsis. O sea, fue como que ya yo lo suelté todo. Yo arranqué a llorar. En el video se ve. Estás haciendo llorar. Con María Alejandra. Sí, así es. No sé, se revivieron todos los momentos con Arturo. Sí, ese flashback. Fue muy hermoso. Diferente. Hermoso. Sí, fue diferente. Diferentemente hermoso. Juanra pudo grabar ese momento para que nos quedara para el recuerdo, pero también para que toda la familia lo viviera. Porque todo el mundo quería estar ahí, pero no podía. Entonces decidimos como grabar a detalle. Y bueno, ahí Juanra me dijo, bueno, mi amor, es que te conozco literalmente hasta las entrañas. Porque Juanra estuvo todo el tiempo ahí pendiente de todo. Y grabó todo. Hicimos una edición, ¿verdad? Para que no se viva demasiado detalle. Para poder compartir. Para compartir, pero sí. Y aunque la vida estaba muy tenso por todo lo que estaba sucediendo. Estaba hablando de que la clínica prácticamente estaba vacía. Todo el mundo siempre caminando con miedo, con la cara cubierta. Dentro del quirófano, la situación era un poquito diferente. Es decir, tú tenías los médicos relajando entre ellos, hablando. Cuando se sentía como lo que fue en su momento con Arturo. Y pudimos olvidarnos por unos minutos de lo que estaba sucediendo fuera del quirófano. Fue muy bonito. Increíble la capacidad que tienes porque te has mantenido activa con tus trabajos, con tus redes. Bonita te ves siempre. Yo no sé cómo lo logras. Te quiero decir, tienes una belleza natural, bien. Pero uno también se arregla y tú siempre estás bien con dos niños. Dios mío, eres una campeona. Gracias, Marilea, tratando. Arturo ha sabido también adaptarse sumamente bien, lo cual me hace muy feliz. Desde el primer día que vio a Ricardo, uno siempre tiene el temor de cómo va a reaccionar el hermano mayor. Sobre todo que Arturo, nosotros somos unos padres que buscamos ser muy cómplices, muy presentes, mucha chercha, mucho compartir con él, así mismo como somos estrictos y sabemos marcar los límites, pero sí muy presentes. Pero él lo ha visto como su hermanito, su juguete, que si yo... Porque ustedes lo prepararon. Tú contaste que le compraron sus regalitos. O sea, yo, que venía su compañerito, no alguien a quitarle su lugar jamás. No, no. Ahí nos asesoramos bien, preguntamos a amigos, cómo había sido su experiencia, leímos. Incluso también eso fue una discusión cuando yo... Ah, sí, dale, dale. Cuando yo iba a regalarle una bicicleta a Arturo, una bicicletica, y dice Mariana, no. La bicicleta es un regalo de Ricardo Arturo. Tú no se la vas a dar antes. Es Ricardo que se la vas a dar. Y duró como dos días que nos hablaba. Sí, porque le hemos armado un otro plan, Marielena, y él se emocionó, fue a su juguetería, y trajo sus bicicletas, y dije, pero tú me has desarmado el muñeco. Pero logramos conseguir un camión que se convierta en avión y no sé cuánto, y se los regalamos. Y le dijimos, mira, eso te lo trajo Ricardo, antes de conocerlo, estando en la casa. Y él, ese es el camión de Ricardo, para arriba y para abajo, y seguí el consejo de una amiga que me dijo, cuando tú veas a Arturo, recibelo con las manos disponibles para él. Y luego llévalo donde es Ricardo, para que él sepa que todo el amor está para él, y luego le introduces a Ricardo, y así fue. Y ha sido gracias a Dios un éxito. ¿Qué le dirían a mamá, cada uno, con motivo del Día de las Madres? Un mensaje ya a esa madre biológica. Que yo siempre he querido estar a la altura de ella, de su rol, de lo gran madre que ella fue para mí y para mis hermanos. Y yo creo que cuando ella valida que yo hago algo bien, cuando ella me aconseja algo y yo lo tomo como consejo, yo creo que ese es el mejor regalo, que ella pudo sembrar en mí una buena semilla para poder entregarle a mis hijos. Porque yo nunca le voy a poder devolver a ella, María Elena, todo lo que mami hizo por nosotros. Mami es una estrella de madre de principio a fin, y nosotros nos sentimos sumamente orgullosos de ella. Y darle la gracia enormemente por todo lo que ha hecho por nosotras y que ahora es que viene el momento de disfrutar a los nietos, de añoñarlo, y de que esa madre es lineal, bien destructurada, y hasta poco flexible, ¿verdad? Ahora es la abuela más consentidora, más añoñadora. ¡Qué bien! Y Juanra, ¿qué le dices a mamá? Bueno, mami que la quiero mucho decirme. La realidad es que me hizo tanta falta durante estos tiempos que la vi muy poco, e incluso cuando la veía era todo como un cuidado, la máscara, los guantes de lejos, y momentos donde a veces la tenía tan cerca, pero al mismo tiempo tan lejos porque no podía abrazarla. Tanto así que cuando al principio nos habíamos conversado de no llevar a Ricardo, por el tema de que no sabíamos si todavía, como justo acabamos de salir de la clínica, cuando pasaron 14 días, pues no, vamos a llevarlo, vamos que sea a llevarlo, que lo vea desde lejos y tal, ahí yo vi que, y fue así de lejito, ella lo vio, se le salieron las lágrimas, porque no podía abrazarlo, y fue tanto así que yo dije, bueno, cuando veamos que pasó un tiempo y todos estamos bien, todos hemos mantenido el distanciamiento social, lo vamos a meter todito en una casa y nos vamos a pasar 24-7 todo el tiempo juntos, y así estamos ahora. Es decir, tenemos 15 días juntos. Están todos unidos, ambas familias. Así es. Ambas familias, ajá. Sí, muchísimas gracias, gracias por la complicidad, Juan, que Mariano sabía de que pasó el presidente. Me dijo, no, pues yo me voy a cambiar, entonces que me voy al supermercado. Que disfruten mucho el Día de las Madres, qué bueno que pueden estar todos juntos, y muchas bendiciones para Ricardo, para Arturo, y mucha unión para ustedes, ahora y siempre. Hasta pronto. Amén. Gracias por la invitación. Un privilegio para nosotros, María Elena, nuestro cariño, nuestra admiración, y nuestro respeto para usted, y eso se extiende evidentemente a toda su familia, porque Alejandra es mi hermana de la vida. Así es. Y sus otros hijos, que también he ido conociendo sobre la marcha, y les he tomado mucho aprecio. Muchísimas gracias, muchas bendiciones, y hasta pronto. Felicidades para usted también en su día, que tú una campeona. Ay, gracias, gracias. Y cuando regresemos, estaremos conversando con el empresario, Pedro Brachi. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!